muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches amigos de su canal el salvador en el campo no no estamos en un helicóptero tampoco estamos en un avión estas imágenes que están viendo son de un drone queremos darle crédito estas imágenes son por cortesía del canal hermano del salvador en el campo del youtuber salvadoreño de jason galvez así es que les agradecemos ahí que nos hayan compartido estas imágenes aéreas en drone y se preguntarán qué es lo que están viendo pues si es un tiangue pero cual tiangue ya les vamos a decir antes quiero saludar a cristian como estamos cristian hola muchos gustos amigos me da mucho agrado pues comunicarnos siempre con ustedes y por acá estamos es el tiangue de san rafael cedro muy bien yo les quería dar la sorpresa más adelante pero ya cristian ya se les adelantó es el tiangue de san rafael cedros muchos nos han dicho cuándo van a ir a ese tiangue cuando van a ir ese tiangue y miren todavía no hemos ido necesitamos ahí que alguien nos pasara estas imágenes pues no sé si alguna vez habían visto así desde el aire el tiangue de san rafael cedros quizá muchos de ustedes ya han ido porque nos lo han recomendado nos han dicho que es el mejor tiangue del salvador pues habría que verlo si todos opinan lo mismo porque algunos dicen que también el del tránsito es decir lo conocemos muy bien no está nada malo y según me comentan aquí aunque se ve bastante gente pero ya estas alturas de la mañana ya digamos está vacío porque como todos sabrán a qué horas es el movimiento más fuerte en los tiangues cristian en tu experiencia la verdad que muchos amigos pegan una temprana buena algunos salen de dos tres de la madrugada que eso de la fe ya está en el tiangue va vendiendo comprando así que puedo decir que de seis a ocho lo de ahí más gente más ganado y quieras o no pues la gente quiere salir luego porque quiere ahí se dirige a otras zonas ricardo aledañas de este sector algunos vienen desde el oriente del salvador otros vienen de honduras de guatemala correcto ese detalle que está diciendo cristian es bien interesante que este tiangue han venido hasta desde honduras desde guatemala de hecho gente de esos lugares nos han recomendado este tiangue así es que en mi experiencia personal todavía no he ido a este tiangue ya fiel del tránsito ya fiel de corinto de nueva guadalupe que lamentablemente sigue cerrado si todavía está cerrado amigos muchos me han estado preguntando ahí por la fanpage incluso voy a aprovechar la ocasión para decirles que en la fanpage de salvador en el campo o el dúo dinámico como se conoce comúnmente este ya llegamos a cinco mil ricardo así que facebook ya no admite tantas personas por eso creo la fanpage de salvador en el campo en el cual pueden darle like o me gusta y así pues pueden seguirnos para ver más contenido acá correcto en la descripción vamos a dejar el enlace por supuesto así es que aquí tenemos san rafael cedro yo sí he ido san rafael cedro pero a un comedor famoso que hay a comer valga la redundancia lo que ustedes ven ahí también es el parqueo del tiangue y ahí se veía la carretera que conduce a hilo vasco tú ya has podido ir a ese tiangue cristian el de san rafael cedro ya ha pasado vea pero les quedaría mentiroso vea es por eso que en esta ocasión vamos a mostrarle a los amigos de algunos lugares aledaños y cómo pueden llegar vea porque tú sos más de esa zona ricardo correcto ya les vamos a poner imágenes para que se puedan ubicar mejor este es el parqueo aquí donde vienen los amigos ahí están los famosos camiones que transportan el ganado allá mirábamos como los estaban llenando entonces esto es san rafael cedros la carretera que ustedes vienen ahí a mano derecha es la que conduce hacia hilo vasco departamento de cabañas esto es san rafael cedros ahí queda bastante cerca pero quizás se van a ubicar mejor cuando les mostremos la carretera panamericana esa quizás la han recorrido muchos la carretera panamericana ya que es la que conecta bueno como dice su nombre todo el continente pero en este caso la panamericana que va de dependiendo donde estén de oriente por ejemplo pensando en oriente hacia san salvador hacia occidente ahorita les vamos a mostrar esa que ven ustedes hay de dos carriles vendría siendo la panamericana entonces si ustedes vienen de san miguel aquí en las imágenes serían viniendo de atrás para adelante entonces ahí está el despío de san rafael cedros prácticamente si ustedes notan y comparan de la carretera panamericana al tiangue está prácticamente es una o dos cuadras lo mucho así es que no está extraviado la calle principal la carretera panamericana en un techo verde que se alcanza a ver en la parte inferior es el famoso comedor donde ahí seguido yo a echarte la tortilla a echar la tortilla y una cuadra después ahí está el tiangue una gasolinera famosa que hay también verdad antes de agarrar esa calle que va a perder lo vasco ahorita en las imágenes en dron viene en la carretera como yendo para san miguel aquí uno va para san vicente san miguel y ahí vamos a ver tal vez me alcanzo a ver desde ahí allá estoy yo saltepeque no oriente esto es para oriente san miguel que saltepeque quedaría el otro lado así que aquí estamos a ver como repito son imágenes en dron no estamos en helicóptero todavía no hemos tenido esa experiencia quizás uno de juguete así que repito gracias a ahí al canal hermano del youtubero salvadoreño que le mandamos saludes y ahora estamos viendo la panorámica siempre de la calle panamericana hacia allá queda cojutepeque yendo ahí rectecito queda cojutepeque hasta llegar a san martín y san salvador pues aquí lo que es san rafael cedros ahí donde está el famoso tiempo y si desde aquí si creo que me veo a ver ya estoy yo que saltepeque no incluso amigos está la dirección vía gps por si usted se diga pues me pierdo si me dirijo por ese vídeo este puede conectarse vía gps y lo guía directamente vía exacto hoy tenemos herramientas para eso así es que y me imagino que muchos de nuestra audiencia pues ya hasta habrán ido y en ese sentido ya no ganaron porque hasta habrán ido y comprado algo que dicen que caracteriza ese tiangue que viene gente de otros lugares y que hay mucha variedad de productos hay uno solo no solo de ganado vacuno sino que de otro al menos eso es lo que nos han dicho si y es más cómodo más cómodo incluso hay amigos que compran por esa zona bastante y vienen aquí a revender porque en cierta medida hay vendedores que compran el tiangue y lo venden el tiangue otro preso para ganarle que unos 100 pesos 200 a 300 dólares muy bien mira que está aquí es para ir a cojutepeque en el bus súper especial pues pasado todo eso ahí está cojutepeque entonces entre cojutepeque saliendo de cojutepeque ahí donde está y se están desviando los carros para ir a san rafael ceros ahí lo vemos esperando su turno para ir precisamente por ser día de plaza se está formando esa pequeña trabazoncita y un poquito más temprano es todavía un poco más grande la trabazoncita o congestionamiento como se dice en otros países pero ahí tenemos la carretera panamericana el desvío y por allá pues tenemos el tiangue así es que es no se preocupen ya vimos que tiene un parqueo bastante grande para que ahí ponga su camión vaya a ver qué animal le gusta cuando lo compre vuelve a meter su camión ahí donde está la rampa para meter los animales ya deshacería y se va ya con sus animalitos para su corral si una sugerencia que siempre nos gusta hacerle como ganar salvador en el campo es que cuando vaya a comprar que vaya alguien que sepa de ganado y les sugiera para que no se lo molesten por ahí porque hay ganado enfermo y en este caso se va a comprar una vaca quizás la vaca esté enferma lamentablemente hay situaciones que se dan que hay algunos que esperan que no lo ordenan un día antes o a veces les dan suplementos a modo que el día que la vendan día estaba cada un montón pero después les da unas tres botellas o cinco por eso les sugerimos que vaya alguien que conozca de ganado se asegure que sea el fierro que tenga y si no pues ahí están los amigos el registrador ricardo en el tiangue es común que cuando tú vendes algo está un registrador que lleva a chequear que todos están reglas de verdad ahí está la gasolinera famosa vamos a hacer de publicidad texaco esa es bien conocida hay también del congestionamiento y rectecitos para ir a hilo vasco pero ni caminan mucho está el parqueo y en la siguiente entrada está el tiangue así es que tanto hay congestionamiento hacia allá viniendo del oriente como viniendo de la capital bueno hasta una cancha de fútbol estamos viendo ahí para los que le gustan si buenos puntos de referencia para que se ubiquen mejor los amigos porque aquí yo lo veo fácil pero ya en las horas de la hora ir manejando y se pierde uno así es que amigos esto es las imágenes en dron de el tiangue de san rafael cedros esperamos ir a nivel de tierra verdad cristian incluso tenemos proyectos por ahí incluso ustedes han observado que ya hemos variado un poquito vea no obstante siempre hay cosas que mejorar que con su ayuda pues las hemos ido mejorando vea así que siempre tenemos buenos proyectos ahí es que poco a poco van a ir saliendo esa semana pues estamos mostrando vídeos de el corral o la hacienda el paraíso verdad en una hacienda que está ubicada en san miguel en miraflores este puede ver los vídeos incluso por ahí que están en el canal verdad tanto vimos esta semana de terneros este vacas en este caso pero faltan otras más recuerdo de novillas encriadas este y de otras terneras muy buenas verdad así que estés muy pendiente verdad hay mucho que ver siempre hay mucho que ver el por acá en su canal de salvador en el campo así es que esperamos que hayan disfrutado de estas imágenes aéreas del tiangue de san rafael cedros y que puedan seguir disfrutando de más vídeos de su canal el salvador en el campo ya que nos despedimos ricardo escobar y cristian quitanilla de su canal el salvador en el campo nos vemos en el próximo vídeo ah 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 ah